gente en este vídeo en este vídeo de hoy ustedes verán lo que duramos para subir a la montaña los trallones que se dieron los muchachos todo lo que pasamos tiene segunda parte este vídeo y viene para mañana ahí nosotros cocinamos la montaña no caímos no perdimos nosotros salimos de ahí de esa montaña a las 9 y 45 salimos de esa montaña ustedes van a ver todo eso en el otro vídeo en la segunda parte ya ustedes saben que lo que disfruten buenos días mis cálculos fueron precisos y bueno en la pista de patinaje bien para tirando bien y hoy iremos para una montaña como lo dije ayer escalaremos una montaña en la que sí que sucederán cosas buenas porque los que van muchos de los que van no tienen mucha resistencia como nosotros la misma lima no tiene mucha resistencia como yo y como una gata entonces va otro un medio de lima creo que tampoco tenemos la resistencia para otro medio del lima que no es amigo que amigas que tampoco creo que también creo que va una amiguita que te reconoce mucho pero vamos a ver y ahora tengo que amolar el machete porque para allá hay mucho monte y a veces el machete no resuelve bien que hablamos ahora yo te lo saben vamos a amolar el machete gente casi nos vamos para la montaña y comando casi nos vamos para la montaña pero lo bueno de esto es que está comiendo lo bueno de esto está comiendo ella me mira la trenza y se ríe mire yo estoy molando de machete yo mismo aquí porque yo ustedes saben yo soy todólogo pues que creo que está bueno está bueno que no está bueno que tú siempre está como con un hambre una vaina rara sí o sí y mira mi gente esta es toda la montaña bueno mi gente vine aquí donde el café es bipolar y un día parece al otro nada entonces estoy aquí donde la mamá de chimbala que lo que es sorry dame la luz y mira un por ciento de cuentos no voy a darle de promoción a la tienda pero sobre que lo que vamos a comprar me voy a decir algo atrás de cámaras si si mi gente yo te estaba en el café porque está rico el mejor café el café sobre el café sobre el café sobre el café sobre comprar esa para esa malla ven en comprar eso adivinen para que eso para nosotros cocinar porque nosotros vamos llevando unos plátanos para hacerlo en un fogón que lo que el menor me lo dio de una vez yo dije no yo voy a tener que gastar como 300 pesos comprando jamás yo espero que lo que ustedes no aguantan una vuelta no 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 la aguantan pero me lo voy a llevar un día de esto mi gente yo te lo salgo pues gracias por la malla ni si lo hablamos bueno mi gente ahora mismo voy a comprar me paré aquí mi gente creo que no no quiero no quiero porque es igual que no yo si te quiero no me voy a grabar porque 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 eso no es nada de lo mío venga acá venga acá pero acá yo no te voy a grabar los pantaloncillos mira ahí tú no vas a salir los pantaloncillos yo creo que bien porque tú vas a ver que tú vas a salir no salen los pantaloncillos buena noche tú pasaste con con tu hermana que venía de allá si ahora vamos por una montaña sobrevivir a cocinar y esto ya tú sabes wey hablábamos todos te cansas tú te cansas mucho después mi gente está todo lo morito quería saludarme desde hace mucho el papá me decía que lo saludara que me parara pero yo no ellos nunca estaban ahí cuando yo pasaba entonces ahora estaban ahí ya ustedes saben el menor contentísimo ahora yo vine a comprar salami pero ahorita iba yo para el cajero a comprar a buscar lo único 1200 que me quedaba mi gente iba yo y adivinen ahí mismo me manda Jonathan me manda un recibo un papel de recibo mire ahí para que se ayude eso fue como un ángel oye se me erizan los pies digo yo el hueso oye Dios nunca abandona uno mi gente ahora vine a comprar el salami salamito bueno ustedes saben para ir para la montaña a hacer salami aquí va mi hermano la demo bien mi hermano la demo eso si me quiere vale esa es la mirada que ya me da mi gente yo estoy sano lo que me pasó a mí me pasó lo mejor lo que es bueno lo que hoy salí yo para el mercado con el salami y terminan los cuartos me voy a quedar otro viejo a buscar los cuartos a buscar los cuartos y aquí todo mi gente les voy a enseñar a alguien que ustedes no se lo van a creer les voy a enseñar a Tocho Aventura que está aquí detrás de Chicapeca Tocho Aventura ¿cómo está Tocho Aventura? está muy bien está bien ¿y Chicapeca? ahí abajo mi gente yo lo voy a mostrar a alguien más un chismazo adelante todavía no todavía no un chismazo adelante lo voy a mostrar a alguien ahora no el tocho mi gente vamos aquí ya arrancamos aquí va el personaje que no puede salir en cámara el personaje que tengo de sorpresa encima va aquí hay hay un merino nadado con el amiguito de Lima lo queremos atar así que hay que matar aquí va Lima con el amiguito con el amiguito de ella tiene el cilópeo ahí hay que no se lo puede hacer el cilópeo no tú no sabes si es el cilópeo o si es el cilópeo o si es el cilópeo o si es el cilópeo no sé eso y qué es lo que iba a hacer ahí y tú lo tienes en los cuartos tú se lo diste en los cuartos el que siguen que tiene que correr y no ha dado nada más para quedado y pichado pichado y quedado ella no puede ella no puede ella no puede salir en cámara es mentira es una sorpresa pero lo van a ver cuando empecemos a subir la montaña cuando ella se empieza a quejar mire cómo me dio yo tenía un monquito ahí porque ella también ese machete diablo que machete le va a dar un pie miren cómo está eso es cabo ay mi madre dramático bueno mi gente llegamos aquí miren el otro día no subimos a la cima de san pedro vamos vamos para la otra para allá vamos a subir donde están todos los pinos allá arriba dime vámonos que no que no vamos a subir para donde subimos porque ya sabemos que tenemos que subir por otro lado pero que no miren mi gente yo no entiendo lo que tiene la montaña yo soy el que tiene hierro en los pies y el que está más positivo y no nada lo que te opina por eso tú te llamas Richi Yoli es loca para la derecha pues vamos vamos vámonos ven ven para qué la pasa la iglesia para que no la cuide tiri entonces te asustaste no sabes que los ladrones no le importa no es que yo la va a comer la coería de un ladrón no es que yo lo cuido pero eso lo encontramos igualito el día que vinimos y esta fruta que es eso es limón pero no fue ya que cayó tomate limón ven como que no yo te dije para la que está al lado de esa dime yo te lo dije vámonos ven ven yo lo voy a dar en mi dos componentes ahí no no ven ven mira nos vamos ahí mira dime nos vamos a ir mi gente vamos a pasarla bien bacano para que en verdad limón tiene con eh vámonos limón limón y que ay verá el agua lo he dejado desaguado vete lejos 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 limón ven vamos nosotros nos vamos mira por ahí abajo y subimos bien no 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 ven 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 ay mira tú ah pues ya se va a ir de verdad ahí que que no voy paso a montaña otra vez pero ahí hay algo más ven limón pero miren miren cómo son las cosas limón vamos ven limón que saca tu agua y ven vámonos sácalo y vámonos ven pero cuantas montañas más cuéntame pero ven es que no vamos a subir por el mismo lugar ven no va a hacer eso a tu hermano es que se te va a morir del accidente ven ven yo te voy a dar fanáticos fanáticos si no le doy los 100 catíguenme pero ven te lo voy a dar ven ven ponle ahí si no me doy los 100 eso me llevo a calar no te voy a crear un yutu nada más dale ven 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 si no me das 200 ay 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 tira y cuánto tú pides para ir yo me voy bueno yo no voy y si no no me da nada me meto un chivo no voy no va ni rando ya lo que no quieren ir digan que no quieren ir pues que ahora piden chivo 200 500 yo no sé ahora te quita blanca y qué a ver ya a blanquita no está saliendo una pregunta si tú quieres te lo quita y te lo pone allá abajo porque después la subida el problema no 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 lleva lleva si se hay que gastar mucho tiempo arreglar la mochila bueno mi gente vamos allá ya no te resano no te resano ya lo que y que no y que y como tú va a entrar a pasar la país y como tú entra a pasar la país y esa lo que era no lo mismo para que el avión el día para que el avión que tiene tus cientos de vacías llevo tres mil hay mira aquella cascadita ya dónde está vamos ahora que en realidad ya pasó y todo eso que ustedes ven de qué vaina esa lleva no está para nosotros no 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 que se lleve bueno se lleve bueno eso es bacán y si no 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 es chiquitito y ya no hay dos países no lima pedir eso es bueno lima eso es bueno vamos allá mi gente vamos a ver qué es lo que con él gente ustedes en los comentarios dijeron pero no subieron hasta la cima y yo me siento como endeudado con ustedes mirenlo allá ya vamos a llegar a la cima mira ya está empezando en devolver vamos a verlo ay dios mío mi gente pero vamos a pasar la vaca no para acá llévense de mí lo tengo una sorpresa por ahí te miren a peca donde va con dos yaguas de nadie que se va a tirar ay si hija ay esa loca vieja ay mi madre la suelta ahí ay eso no es nada eso no hace nada y que puede cosas rojas esa vaca vamos a ver claro bueno pues ahí sí se va a tirar esa loca vieja peca pero el otro lado el otro lado que se pone pa'lante que no no frena maestro yaguas me dicen dale dale eso ay 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 mire cómo miró la vaca ay dios mí bueno mi gente en verdad yo le tengo una sorpresa a ellos de plátano para hacerlo allá arriba y jugo tengo jugo aquí pero ellos no saben tiri sí sabe pero tiri está loco muere por veces mira mira ahí eso se llama ñoca de vaca ñoca en este país le decimos pupú o mierda no mierda no diga eso que te van a dejar de monetizar el video por ese mierda claro porque tú me estás diciendo como que me dices así como entonces es una mierda pero yo estoy diciendo pero yo estoy diciendo pero yo estoy diciendo la es la eso que tú presentaste eso tacho no estoy comparado con lo que me pegaron a mí ay ay mi madre mi gente miren esa vaca miren esa vaca por cual es la dos ah es aquella que tiene más ay dios mío bueno si fue ella que lo dijo pero las mujeres nunca dicen dije que le han pegado tanto cacho pero si fue ella que lo dijo es un anuncio al próximo que va a ser mi novio le voy a decir una cosa escucha bien si me pega lo bueno voy a decir que fue con un hombre para que te para desacreditarlo ahí a mí me pegan lo bueno pero fue con un hombre ay bueno esa amenaza ya ustedes saben mi gente el que la vaya a enamorar tenga cuidado con lo que va a hacer no hay comida del día potasio y no hay yo aquí ejecutan el potasio que lo encontramos aquí yo no lo voy a pedir porque usted no me dio yo te voy a preguntar yo creo mira peca toma agárame el teléfono a mí no me dieron ya yo no quiero hace el teléfono para quitarle el teléfono de que para que para que te lo coma no creo que a mí no me dieron desde el principio ahora que me tenían que beber no quiere potasio no ya no ya no pero tú me la conoces si me quiere potasio ella para bailar no hay que rogarle mucho mmm la vida mira esa chopina voy a darme un galletón entonces mmm no pero esta buena el potasio eso depende a donde tú me vayas el galletón si me lo va a dar la cara son 500 mentos tiri tu eres la ultima tiri y que es tan anemiosa que tu estas hoy y se maquilló para venir para acá es verdad es verdad miren ay dios mio y se maquilló para venir para acá yo te lo saben lo trabajo como pasa para acá y el maduro soy yo porque traigo 6 botellas de agua mamá no te caiga ay mi madre mira de lo que está mi gente mi gente tengo aquí 6 botellas de agua ahí atrás 2 jugos 2 jugos 2 jugos grande tengo como 16 plátanos ahí atrás yo llevo una calle aquí y no me voy quejando tanto mira tiri ya viene muriéndose bueno yo voy a subir por aquí la otra vez fue lima que nos atrasó esta vez era tiri que nos va a atrasar porque esa muchacha viene ahí atrás ahora este chiquito está lindo ahí vamos a bañarnos cuando bajemos yo sé que vamos a bajar de noche ay mira mira eso prendió la turbina prendió la turbina prendió la turbina ya ahora soy yo que lo llevo lento a ella pero eso ahí nos vamos a bañar cuando bajemos yo sé que vamos a bajar de noche y que pocos van a querer bañar porque estoy grimoso de noche vamos a ver ahora somos más vale pero brinca piedra por piedra cicote te va a aumentar el cicote que tú quieres decir miren la hierbita que se vea chiquitica miren no tapa nosotros tiri que que tú dices el diablo tiri con una parrilla que no pesa ni una onza por aquí déjeme decirle algo no hablen conmigo ahora porque cuando yo llegue allá arriba habla para no gastar la energía la energía chica peca chica peca chica peca chica peca chica peca jajaja para gastar la energía a tu tiri porque ya no te habla bueno ay si viste yo no he bebido nada de agua voy a beber mi chino ya yo mira ya yo no bebi te quedas un solito ah no pero tú no te quedas bueno pero tú viste muy cansado muy cansado vamos a ver la primera parada del tour mi gente ya hay una que está muriendo di que era el tour chica peca está parada ahí chica peca no puede hablar para no botarle energía miren el gringuito ahí está aguantando lima está que nada más arrimado su banto y me estaba ayudando ella está riendo así no sabe qué ella no sabe ella no sabe siguen así siguenle el coro a chica peca ella no sabe un coro está botando energía no hable la chica porque tú hablas mucho mantente callada tranquilo yo pensaba que era un sobrenombre de cariño eso es un número de si no como es que tú lo que tú la 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 bueno mira lima ya lima se murió bueno no que llegó la hora de la sesión de foto de los postos de los postos de los postos ok wow entramos al punto donde ninguno lo soportará menos tigres que la que está allá atrás mirenla ya y qué es no va a esperar ahí hay sí esa no va a esperar aquí esa mejor mire que la arrepiamos tú no esperas que los espíritus que suenen tú lo esperas tú no tú le dices yo tampoco ya vivo y por qué porque mejor que no salga el espíritu santo no es así ese sí uy el hueso primer rebalón primer rebalón ya dije no peleen no peleen no peleen mira la carita mira la cara mira la cara y por qué con esta muchacha yo voy a hacer la motivación de chica y por qué mira que se cayó una piedra y no fue nadie no es que que el diablo le tiene miedo a él bueno muchachas cuál fue vamos a ver ven despegaste no te quiero seco están listas chicas sí capitán estamos listos no las escuchas estamos listos estamos listos estamos listos subiendo quien dijo te jala dale adelante no la jale más no 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 se llama no nadado que se llama no nadado no nadado no nadado no nadado no nadando no 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 segunda parada mi gente ahora sí vamos a descansar ahora sí estoy cansado está viendo borroso está viendo borroso ¿tú? ¿cómo estás viendo? el gringo aguanta mucho ¿no estás cansado? no ahora sí quiero abajo ¿tú? ¿qué es lo que? ¿cansado? no mentira mira a Lima donde viene con el amiguito de ella bueno la amiguita de ella es barbie puede hacer lo que quiera hacer ay ay me voy a mudar mi casa lo dije Willy Mery ay dios ay dios mío dijo algo que me conmovió por mí ay y la la popó de vaca que lo que hay hombre ok la lavandería ya no dije la lavadora la lavandería bueno estamos aquí descansando atención de cáncer qué falta pero no lo último hasta aquí en búsqueda seguimos y qué es lo que el pan a soportes es la vida mi gente vamos a beber agua ahora hablamos primer detallón de día jale pie ay hombre bueno bueno primero ay primero de la aventura ahí es que están los motores llévense de eso todavía falta mucho mírenlo allá arriba está se ve cerca pero no es sí 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 y gente encontramos un pan de avipa que es muy raro para acá pues quería que bajamos no pero como me cayen atrás mira la y mira la y esas son de la que dan fiebre cuando pican a uno es el web esa dan fiebre cuando pican son las caballotas wow gente richie se estaba por la y vencido porque la mochila nadie la coge pero nadie va a comer de lo que hay en la mochila mira chilingüillo donde viene chilingüillo dice primo tú sabes qué fue wey eso pica pila esa vaina miren todo lo que hay para ahí miren bueno vamos vamos a abrir camino vamos a que dios nos reparta suerte con esta vaina abriendo camino para que miren ese mato tienen pila de de pina es que no hay mismo como ya lo dice como bueno mi gente es que siempre es que no es que esta vaina incómodo esto tuve eso es lo que me gusta de chilingüillo dice primo que positiva no cuando tú estás por atrás y por adelante cogido ya avanzar ya avanzar ya gente ya vamos con hora y media por aquí miren sangre en todos los lados por aquí por aquí chilingüillo creo que no nos volvemos chilingüillo no inundado no nos volvemos wey rubio gringuito no nos volvemos dime lo poco que falta todo eso richi abriendo camino ahora mismo ah no pero que se pueden hacer porque nosotros hemos subido lo más que no tiene no vamos a llamar a ellos para que vengan ah si vamos a traer un par de gente para que vengan un par de gente para que vengan a hacer el contenido con nosotros para una loma como quieren contenido para lomas y el próximo que vamos a hacer amaneciendo ellos van a ver que si amaneciendo vengan no necesito un montón de agua cuidado chilingüillo si te caes wow gente ya estamos saliendo de la espina miren ya eso hierba para allá arriba estamos llegando a la cima casi ay no no se está muriendo ay hombre si no fuera poñera yo estuviera de nuevo tigre volverías a una montaña con nosotros no no tigre dijo que no vuelve a una montaña ustedes la verán en la próxima pero no para una de las que piquen ay si no tiene esa mática si yo puedo míralo como se subió en un palo y que es lo que tu crees es un palo ajeno y es verdad es ajeno porque esta tirando de nosotros aquí a reguindad y un palo y un palo ajeno cuérense rápido grupo de locas chica peca ya dejé esa vaina no se acuerdan lo peinaba que yo estaba es verdad te digo yo estaba bien peinado y con maquillaje se le fue el peinado y maquillaje se le fue el peinado y maquillaje se maquilló para venir por una montaña peca era una peca pareció un liqui pepe tiene una barriga espérate que me bebió un pote de agua ya ya salimos oye eso no no tu verdad vamos a salir bien ahora damos agua mi gente que es lo que estamos a mitad de la montaña miren ahí están todos mirenlo allá abajo chilingüillo se le quitó un tenis el rubio su amiguito o su amiguita no se ve los motores los motores están allá no se ven pero están así ya lo vi hay 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 que ayuda tuve y mana te va a tener otra vez en la piedra el hueso mi gente que pasa me siento tan cansada tan cansado y como yo me siento en paz y si tuvieras como esa piedra se movió no desgranamos tú y yo para abajo se ve lindo a ver que por fin subimos la cima miente estamos aquí arriba ya mira como está chilingüillo chicapeca inundado pero lo ya siempre lo último que sube si yo de primero el segundo tringüillo tercera chicapeca cuarta y si bien junto estoy cansado aunque bueno está aquí se siente bien la tiene ella la tiene ella la parrilla mi gente la parrilla que yo traía para a uno plátano que será la sorpresa yo tenía usted acaso que no parece ya se verá con sobreviviente está bien ya se verá con ya se verá con ya se verá con Gracias por ver el video. 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 Disfruto mucho este video. Saludos para todos mis galácticos y familia galáctica que siempre están activos viéndome. Los quiero mucho. Los quiero baisa a todos. Llévense de mí. Ya saben, el domingo 27 vámonos para Sabana Grande de Boya a brincar monte. Y no, 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 yo vamos a echar competencia después, después vamos a echar competencia después.